hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo excelente bienvenidos amigos a un nuevo vídeo aquí andamos con ya aquí y vamos a llevar nuestra leña para hacer el fuego vamos a bajar esto estos son muy largos creo que vamos a tener que...allá nos podríamos cortar pero mejor le vamos a dejar de último esta leña es la que vamos a usar allá en el fuego verdad? si vamos a estar usando esta aquí tenemos una llave, algo pequeño para poder meter allá ahora si nos vamos con nuestra carretilla a ver qué tal nos va con el fuego vamos a ver si cocinamos algo bueno por ahí ahí van a estar observando el vídeo cómo va a estar la cosa que vamos a estar utilizando bueno aquí estamos ya listos con nuestra leñita sólo que vamos a tener que cortar un poco aquí con la motosierra porque como vamos a utilizar un poco acá para este pequeño asador entonces deben de ser pedazos más pequeños verdad? ahora sí si fuera directamente para hacer un fuego aquí pues no importa el tamaño más o menos lo de un leño normal pero acá creo que creo que sí se usa más pequeñito entonces vamos a estar cortándolo ahorita aquí va a estar ya aquí enfocando a ver cómo vamos a cortarlo pero vamos a ver si tiene gasolina porque si no tiene gasolina si no tiene gasolina si no tiene gasolina hay que echarle vamos a ver cómo estamos de gasolina ya tiene poquito ya tiene poco pero a lo mejor nos da chance de cortar unos cuantos vamos a ver le vamos a echar ahí así le prendemos le prendemos y otra vez esto es le prendemos es el 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 ¡Gracias! 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 ...de carbón que es un poquito que tenemos por ahí ahorita ven como ya no había carbón pues tuvimos que vamos a tener que utilizar un poco de leñita y ahí vamos a ir echando para que para que agarre bien bien ahora vamos a prenderle fuego vamos a ver como nos va oh oh hay algo de aire y no quiere agarrar se salió hasta un poquito para allá va a hacer boom un poquito más por acá te dije ahí está agarrando me voy a poner me voy a poner me voy a poner me voy a poner ya put it but don't put your hand in throw it oh no no bueno ahí tenemos el fuego dándose vamos a esperar que haga un poco más de brasa para poder ya poner la parrilla y poder así asar una carnita aquí vamos a vamos a esperar que haga brasa y ya luego ponemos la parrilla ahí pusimos esas ruedas para que se quemen bueno ahora sí ya tenemos la parrilla ahí y ya tenemos buena brasa ¿ya? sí bueno ahora vamos a echar la carne ahora sí ya tenemos buena brasa mira ahí puedo mostrarle a todo el público que nos vaya a observar que ahí estamos ya con digamos fuego de pura leña sí tal vez se mide de poquito borroso porque el fuego hace eso ahí está bueno esperamos que les haya gustado este video ahí como estábamos haciendo el proceso ya nos entró un poco la noche yo creo que ya no vamos a poder hacer otra más grabación y allá hicimos otro fueguito esperamos que les guste este video y hasta la próxima sí 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 sí